Hoy voy a hacer una prueba que no he hecho nunca, que es os voy a intentar enseñar algo de euskera a través de títulos de películas. Para ello vamos a ir a una página web que está de putimbolo, a ver, que se llama Euskal Encodings. Vamos a Euskal Encodings. Entramos y nos lleva a un foro que no nos interesa. Vamos a ir a Orquibidea, que está aquí, y aquí tenemos las películas. Las voy a ordenar por Isenburua, que es el título de la A a la Z. Vamos a empezar a aprender un poco de euskera, así un poco random. Por ejemplo, esta película, que es del 2009, que se llama Seventeen Again, 17, otra vez. Bueno, Berrisere quiere decir otra vez, ¿vale? Amasaspi, Amasaspi es 17, Berrisere, otra vez, Berrisere. Venga, vamos a ver, otra peli. Venga, vamos abajo. Estas son de números. Bueno, pues aquí, por ejemplo, Oitasaspi Ordu. Ordu quiere decir horas y cuidado aquí que es sin H, ¿eh? Ordu es sin H. Es una peli. Euskaldun esta. A ver, otra más. A ver. Venga, por ejemplo, esta. 55 days at Pekín. Day es día, ¿no? 55 días en Pekín. En Castilla no sé, no soy muy peliculero, así que ya me perdonéis. Día se dice Egun. En Pekín sería Pekíñen. Así que 55 days at Pekín, 55 días en Pekín, se diría 55 roitamavos Egun Pekíñen. Venga, ve este va. Por ejemplo, esta. El equipo A. Equipo se dice Talde. Así que el equipo A. A Taldea. Equipo se dice Talde. Venga, ve este va. El aventurero. ¿Vale? El aventurero. Aventura se dice aventura. Pero el aventurero, así que la persona que le gusta la aventura, es aventura salea. Porque sale, sabemos que es aficionado. Venga, vamos. Aquí otra. Vea. The Patriot. De película del 2000, de Mel Gibson. Bueno, pues de Patriot, el Patriota. Patria es Averri. Y Averchalea quiere decir Patriota. ¿Por qué? Porque aquí repetimos. Salee quiere decir aficionado. Así que Averri sale o Averchalee quiere decir Patriota. Averchalea, el Patriota. Venga, seguimos. Mira, aquí. La buena voz. A ver. Voz se dice en euskera Aoch. Y bueno o buena es On. Aochona quiere decir la buena voz. Mira, esta peli no la tengo vista. Ya os digo que no soy muy aficionado al cine. Venga, Ayrbach, mítica, del 97. Mítica peli. Por ejemplo, esta. Angel Heart. Heart es corazón, ¿no? Pues entonces, corazón se dice biots. Y ángel o ángel, corazón de ángel, ángel se dice aingeru. Esta aingeru en biotsa es corazón de los ángeles. De los ángeles. Corazón del ángel sería aingeruaren biotsa. ¿Y cómo se diría los corazones de los ángeles? Aingeru en biotsak. Pero en este caso, aingeru en biotsa quiere decir, literalmente, corazón de los ángeles. Vamos a ver, vamos a ver abajo. I am Ali o yo soy Ali. No sé cómo sería en castellano. Yo soy ni nice. Soy Ali sería Ali nice. Soy quiere decir nice. Soy se dice nice. Eres sería Sara. Pero Ali nice, soy Ali. Amaren, de ama. ¿Vale? Escu quiere decir mano. Escuak, manos. Así que amaren, escuak, las manos de la madre. En este caso, he visto que la traducción es las manos de mi madre. Literalmente sería ni de amaren escuak. Pero bueno, se sobreentiende que amaren escuak es las manos de mi madre. Venga, vamos para abajo. Por ejemplo, esta tampoco la tengo vista, pero bueno. Amechen la purra. La pur, la pur quiere decir ladrón. La pur tú, con ese subfijo tú, es el verbo. La pur tú es robar. La purra, o la pur, la purra, el ladrón. Amech, amech es sueño. Amechac, sueños. Amecharen, la purra, el ladrón del sueño. Amechen, la purra, el ladrón de sueños. Venga, seguimos. Seguimos. Ah, mira, esta en castellano sería mujercitas, puede ser. Little woman, ¿vale? Mujer se dice en euskera andrées. Andracho quiere decir mujercita. Ese sufijo cho es diminutivo. Andrachoak, mujercitas. Bien, seguimos para abajo. A ver, seguro que me estoy dejando mogollón, ¿eh? Vale, esta, por ejemplo. En inglés es variety lights. Y aquí lo han traducido como las luces del teatro. Andrachoak quiere decir teatro. Andrachoak del teatro. Argi es luz. Argiak, las luces. Andrachoak, las luces del teatro. Variety lights. Vale, muy bien. Esta, por ejemplo, mítica peli, ¿no? A ver quién nos ha visto estas pelis un domingo por la tarde. Arma, pues arma. Il es morir. Ilgarri, este sufijo garri, quiere decir que es capaz de. ¿De qué es capaz? De matar. Así que algo que es capaz de matar es letal, ¿no? Así que arma Ilgarria es un arma letal. Y en este caso es Bi-2. Arma letal 2. Armada gorría. Armada, pues armada. Gorri. Ya sabemos que es rojo, ¿vale? Armada gorría. La armada roja. Vale, está. Mítica también está. Yo creo que la vi en el instituto. Arrosaren y Senean. En el nombre de la rosa, ¿no? Arrosaren y Senean. Vale. Rosa se dice arrosa. Y sen es nombre. Isenean es donde. Non. Isenean. En el nombre. Arrosaren y Senean en el nombre de la... rosa. Esta es mítica también. A ver, por ejemplo, si quieres decir basta ya, ¿eh? Asquita. Da es... Quiere decir es... Tercera persona del singular del verbo ser. Asquí es suficiente. Literalmente sería es suficiente. Así que basta ya o enough. A ver. Estas de Asterix me las veía cuando era pequeño. A ver. Esta. Aulki uchak. Aulki quiere decir silla. Aquí veis una silla, ¿no? Uches vacío. Así que Aulki uchak quiere decir sillas vacías. Vamos a ver. Aulki uchak. Esta, por ejemplo. Asken agur lusea. Asken, ya sabéis lo que es. Asken a rock festival. Asken quiere decir último. Última. Agur, pues despedida. O adiós, ¿no? Y lusea quiere decir largo. Asken agur lusea. La última despedida larga. En inglés, the long goodbye. Vale. Aquí también vemos. The last mohicans. Asken mohicanoa. Asken mohicanoa. El último mohicano. Venga. Aquí, por ejemplo. A ver. En castellano es si quiero la peli. Si se dice vai. Querer es nai. Quiero nai dut. Quieres nai dut su. Pero quiero se dice nai dut. Así que vai nai dut. Si quiero. A ver. Vamos a aprender un poquito. Más de euskera. Este en castellano es sin perdón, ¿no? A ver. En inglés, unforgiven. Perdón es barcamena. ¿Vale? Barcamen. Pero cuando queremos negar. Esto es. Cuando queremos decir que no hay perdón. Decimos barcamenic. Metemos esta ica. Para negarlo. Barcamenic es. Es quiere decir, ¿no? No se dice barcamen es, sino barcamena es. Se dice barcamenic es. No os olvidéis de poner esta ica. No os olvidéis de poner esta ica. Barcamenic es. Sin perdón. A ver. Bueno, en esta no es una traducción literal. Bosque de sombras. Sombra en euskera se dice itzala. Y aquí utilizan basó, que es bosque. Y yun, quiere decir oscuro. Basó y yunean, quiere decir en el bosque oscuro. Pero parece ser que el nombre original es bosque de sombras. Vale. Vamos para abajo. Ya veis que hay mogollón de películas. Entonces, os aconsejo meteros aquí en Euskal Encoding si os veis unas pelis en euskera o si no con subtítulos en euskera. Fuego eterno. A ver. Drama. Tampoco la conozco. Siempre es beti. Y para siempre es betírako. En este caso es fuego eterno. Así que para siempre es eterno. Y su quiere decir fuego. Betírako sua es fuego para siempre o fuego eterno. Vamos con más películas. Esta Neighbors. Que supongo que esta en castellano sería vecinos, por ejemplo. Bueno, pues vivir se dice visi. Lagún, muchos de vosotros sabréis que es amigo o amiga. Lagúnak es amigos. Visilagúnak literalmente quiere decir amigos de la vida. Quiere decir vecinos. Visilagúnak, vecinos. Ya veis que muchas palabras en euskera se construyen con diferentes palabras. Añadiéndolas. Esta, por ejemplo. Mira, esta también es otro ejemplo. De bodyguard. El de guardaespaldas, ¿no? También mítica de Winnie Houston. Vale. Vizcar es espalda. Vizcarra. La espalda. Saindú es cuidar. Vizcar saña. Esto es, la persona que te cubre la espalda es el guardaespaldas. Pues directamente, como se dice en castellano. A ver. Mítica, ¿no? Monty Python's Life of Brian. Vale. Brian en visita. Visi es vivir. Y visita es vida. Así que Brian en visita, la vida de Brian. Venga. Mítica película. Bueno, por ejemplo, esta. The Time Travelers. En castellano no sé cómo sería, pero bueno. Los viajeros del tiempo o algo así, ¿no? En euskera la han traducido un poco diferente. Demora quiere decir tiempo. Demorán en el tiempo. Atxera es atrás. Eta quiere decir y. Aurrera quiere decir adelante. Así que Demorán, Atxera, Eta, Aurrera, en castellano literalmente sería atrás y adelante en el tiempo. Atrás y adelante en el tiempo. The Time Travelers. Bueno, Drago y Bola. Aquí veis que hay un montón de pelis de Drago y Bola, que es Bola de Dragón. Tengo algún vídeo en homenaje a Drago y Bola. Tenéis la opción de verlo. A ver. Ah, mira aquí. The Beauty and the Beast. La Bella y la Bestia. Bella. Obello se dice Eder. La Bella, Ederra. Y Eta. Bestia se dice Pistí. La Bestia, pues Pistía. Ederra, Eta, Pistía. La Bella y la Bestia. A ver esta. Si sabéis lo que quiere decir. Eguskiaren Erregea. Aquí el título original es Rocadudel. Eguskiaren Erregea. ¿Qué es Eguski? Eguski es Sol. Eguskiaren del Sol. Errege. ¿Qué quiere decir? El Rey. Erregea, el Rey. Eguskiaren Erregea. El Rey del Sol. A ver. Vamos a ver. Mira. Esta creo que sí la tengo vista. ¿Qué es Elur? ¿Qué viene de Lur? Lur es Tierra. Elur es Es-Lur. No Tierra. Así que Elur quiere decir Nieve. Claro, porque la nieve tapa la tierra. O tapaba la tierra. Elur. Nieve. Erreguiña. Erreguiña. Erreguiña es Rey. Erreguiña es Reina. Elurre taco. Erreguiña. La Reina de las Nieves. Película rusa, por lo que veo. The Snow Queen en inglés. Vale. Ah. The Lord of the Rings. El Señor de los Anillos, ¿no? Erastun quiere decir anillo. Erastunaren del anillo. Pero Erastunen de los anillos. Señor se dice Jaun. Yaun. Erastunen yauna. El Señor de los Anillos. Las dos torres, pues, Bi, que es dos, Dorreac. Dorre. Es Torre. Bi, Dorreac. Las dos torres. Erastunen yauna. Bi, Dorreac. El Señor de los Anillos. Las dos torres. Bueno, lo voy a dejar aquí. No sé si os va a gustar el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dejadme un comentario y decidme a ver si habéis aprendido algo. Y sigo con este tipo de vídeos. Y si no os ha gustado, pues, también me lo decís. Y ya está. Y no sigo y ya está. O si no, no me decís nada. Pues, ya veré que no os ha gustado. Bueno, veste barik. Vídeo a gusto que os ha gustado. Se me llama Likebat. Arpide tú. No os olvides de suscribiros y darle a la campanilla. Eta, ondoizán. Venga. Agur. No os olvides. No os olvides de suscribirte. Gracias por ver el video